Tu Gobernación informa La Gobernación de Santa Cruz a través de su programa Capacitación Laboral a Personas con Discapacidad viene participando en diferentes muestras para que las mujeres con discapacidad y sus familiares expongan sus productos, en esta oportunidad exponen sus trabajos en la décima Feria Integral de la Mujer Que nosotras las madres de niños con discapacidad no tenemos la opción de ir a trabajar sin nuestros niños y tampoco podemos dejarlos solos en casa que puedan tener algún riesgo, algún peligro Yo agradezco mucho a la Gobernación por dictar estos lindos cursos que nos ha capacitado a nosotras las madres de niños con discapacidad y también a las madres que son con discapacidad Bueno, la expectativa sería promocionar nuestros productos que se den a conocer que, digamos, tanto la cerámica como estas carteras están hechas todas a mano y es una oportunidad para darnos a conocer y dar a conocer también las capacitaciones que hemos recibido de la Gobernación Aquí estamos gracias a los cursos que pasamos de la Gobernación que nos capacitaron para hacer estos lindos trabajos de la cerámica Bueno, invitamos a toda la población que venga por aquí por el stand mujeres emprendedoras para poder llevar estos lindos artesanías que nosotros hemos elaborado con nuestras propias manos La Gobernación viene capacitando a las mujeres con discapacidad y familiares en diferentes áreas y en esta oportunidad ya las mujeres capacitadas estamos integrando laboralmente ya en diferentes ferias, es así, en esta oportunidad, en esta feria de la mujer las mujeres con discapacidad y familiares están participando, exponiendo diferentes productos como por ejemplo artesanía pintado en cerámica tenemos billutería, también cojines, manualidades, corte y confección derivados tenemos esos productos que se están ofertando Tu Gobernación, informa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!